¿Cuál es el partido del domingo? Está en un buen momento, sacando muy buenos resultados, en un momento bueno, está bien clasificado, pero bueno, nosotros tenemos que pensar, lógicamente nosotros, tenemos muchas ganas de que llegue el partido, estamos muy preparados mentalmente para afrontarlo y con muchas ganas de conseguir una victoria. Bueno, estamos teniendo problemas en las últimas semanas de jugadores que perdemos, jugadores que recuperamos pero perdemos otros, bueno, esa es la realidad y a estas alturas del campeonato eso suele ocurrir. No hay que lamentarse de los futbolistas que perdemos y bueno, sí tener la satisfacción y la alegría de que recuperamos a jugadores como Álvaro y como Dani Pacheco. No, no, los jugadores que tenemos están preparados, están capacitados, ya lo han demostrado y por lo tanto no tiene por qué notarse, no contemplamos esa posibilidad, estoy convencido de que no. No, no, respeto yo, nosotros respetamos a todos los rivales, miedo no tenemos absolutamente a nadie, todo lo contrario y nosotros tenemos que jugar pensando en nosotros, lógicamente intentar neutralizar la virtud del rival, pero sobre todo ser nosotros, ser el equipo que hemos demostrado que podemos ser en muchos partidos del campeonato. Bueno, pues todos sabemos de la dificultad de esta categoría, no hay que olvidar de dónde venimos, yo siempre lo he dicho y lo recuerdo porque es la realidad, a veces se nos puede olvidar, el equipo cuando estaba penúltimo en caída libre y hicimos algo que no era lo habitual, ahora en esta segunda vuelta todos los equipos se juegan mucho, nosotros indudablemente también y bueno, estamos 14 jornadas de manera consecutiva en un puesto de playoff y lo que vamos a intentar es darle continuidad y regularidad al juego y a los resultados. Bueno, bueno, tiene jugadores que están en un gran momento de forma, jugadores que bueno, como Aarón, como Amat, en fin, mismo Suso, son jugadores que tienen un buen nivel, que conocen la categoría, Amat sí que es verdad que ha sido una sorpresa porque es un jugador cedido en la letra y está desarrollando una gran temporada, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores que están en un buen momento, que tienen mucha ilusión y muchas ganas de recuperar el camino de la victoria, volver a ganar en casa y sobre todo un rival en este momento de directo como es el Tenerife que no supera la clasificación. Bueno, puede haber algún cambio, puede haber algún cambio, siempre puede haber algún cambio, jugadores que están trabajando bien y que, como tú has dicho, jugadores que recuperamos y jugadores que perdemos, por lo tanto, cambios obligados sí que va a haber en el equipo. Bueno, bien, bien, yo creo que estos resultados, como el del fin de semana pasada, que ya está olvidado, no son los habituales, sí que es verdad que no lastró mucho cuando se hicieron goles inesperados en tres acciones de balón parado, pero bueno, hasta los grandes clubes, hasta los grandes equipos tienen resultados adversos, como le pasó en Barcelona en París hace un par de semanas y esto le puede pasar a cualquiera. A mí no me ha pasado como técnico nunca y siempre hay una primera vez, de todo se aprende y de todo te hace más fuerte y este resultado yo creo que nos ha hecho más fuertes a todos. Me espero un coliseo que entiende que esto puede pasar y que va a estar alentando y remando a su equipo como lo ha hecho todos los partidos que yo dirijo al equipo, por lo tanto, en ese sentido tenemos plena confianza. Bueno, ese cambio a veces estás obligado porque nos habían golpeado en dos ocasiones, el resultado era adverso y, bueno, teníamos que apuestar por un jugador de un corte más ofensivo. Simplemente fue un cambio a nivel táctico, intentando recuperar y mejorar sensaciones. ¿Cómo viene? Bueno, no, es un chico joven, ya para él es un premio enorme el entrenar con la primera plantilla, el haber podido debutar, el haber podido disputar minutos y eso también es un aprendizaje para él, lógicamente, y para todos. Se lo ha tomado bien, seguro. Bueno, afortunadamente sí, porque, bueno, se sufre más, te lo puedo asegurar, se sufre más arriba que en el banquillo. Lo he pasado mal estos cuatro partidos y afortunadamente ya vuelvo hasta donde debemos estar los entrenadores, que ya dije en su momento que es algo que no consigo entender, pero, bueno, también tenemos que aprender nosotros de algún error. En el banquillo tenemos que ser, pues eso, samaritanos, ¿no? Y eso es lo que hay.